Y quiero que presten atención. Es un comunicado de Gran Hermano que dice lo siguiente. Gran Hermano les informa que pese a las advertencias han continuado haciendo caso omiso a los reiterados llamados de atención en comportamientos que vulneran el reglamento de la casa. Por tal motivo, Matías y Mariano recibirán cada uno una tarjeta amarilla y se le va a descontar 20.000 pesos del premio final en caso de resultar ganadores. De continuar con acciones similares, Gran Hermano podrá aplicar penas mayores que incluyen la expulsión directa de los involucrados en las mismas. Dos cosas primero. Les recuerdo por qué los 20.000, porque antes de que pasara lo que ahora les voy a contar y que creo que ustedes saben, se había leído otro comunicado, se había sancionado a Francisco y se había dicho que a partir de ese momento la amarilla traía 20.000 pesos de descuento. Después que se dijo eso, Matías fue llamado al Cuarto Rojo, se encontró con su padre y Matías hizo algo que no hay que hacer. Y vos lo sabés, Matías. Sí. Le dijiste a Mariano que ingrese al Cuarto Rojo. Y Mariano, vos cometiste el error de hacerle caso a Matías y de entrar al Cuarto Rojo. Ustedes saben que... Yo tengo el video ese, no sé si Gran Hermano lo tiene. Si quieren ver el video... Quiero decir que lo vean los demás también, por esto que van a ver, cada uno tiene una amarilla y cada uno ya tiene un descuento de 20.000 pesos en el premio final si resultan ganadores. Y a partir de ahora todas las amarillas se van a castigar con esto. Atención, todas las amarillas se van a castigar con esto. Por favor vean lo que pasó, Matías, que la verdad Matías, antes del TEN, arruinaste un momento maravilloso. Además tu viejo que es un fenómeno. Cuando vos le dijiste a él porque invitaste a tu papá a entrar. ¿Qué te dijo tu papá? Que no. Y que no seas boludo. Sí. Y vos sin embargo arruinaste ese momento único. Habías estado con tu... Está bien. Es tu decisión. Tomaste una decisión de adulto. No, igual ya tenía que irme por eso. Quería que lo conozcan. Por eso, bueno. Lo hubieses sacado... Lo iba a conocer después. Bueno, está bien. Es un nene. Me dice, bueno, está bien. Bueno, miren por qué fueron sancionados. Atención, por favor. Matías. Matías. Diríjite al cuarto rojo. Diríjite al cuarto rojo. Vamos. Vamos. No. Hola. Hola. ¿Qué haces? Pendejo de mí. ¿Manejaste la... No maneja el tweet? No, si no tengo carnet. Ah, güey. ¿Querés pasar a saludar? Yo te invito. Atención, por favor. Matías. ¿En serio? Tiempo en el cuarto rojo. Acordate. A terminar. A abrir la puerta y caer a la mierda. Es fácil, boludo. No te... Pueden saludar. Pueden saludar un poquito. No seas... Hola. Robertito. ¿Cómo está Roberto? Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. ¿Cómo está Roberto? Bien. ¿Quién es? Motivo. Chau. Besan. ¿Quién es el abate? No, nadie. No, nadie. Te digo, si no hubiesen violado este momento íntimo, era para reírse. Tu cara, tu cara manejaba cuando tenés Robertito. Conocen a una película mexicana, Robertito. Te digo, es divertido, es todo bien. Quiero que sepan algo. El cuarto rojo, salvo que gran hermano diga, andá y trae algún compañero, pero ese es el único lugar de intimidad de ustedes, chicos. A ver, ese momento era tuyo, Matías, era tuyo, era tuyo, especial. Lo quería compartir. ¿Cómo? Lo quería compartir, yo lo comparto todo. Está bien. Y a ver, tomaste una decisión y tomar decisiones en la vida tiene consecuencias y uno lo asume y está bien que lo asumiste y estás asumiendo que tenés una amarilla y 20.000 pesos menos. En esta decisión que vos tomaste, lo arrastraste a Mariano, que calculo que vos también tomaste la decisión. No me arrastró porque él no me dijo a entrar. Yo entré, viste, porque el acto de locura, payase esa que tengo, me mando y, viste, por ahí uno no mide, pero bueno. Claro, no, perfecto. Claro, ya está, y está bien. De euforia. Está todo bien. Obviamente no lo hacemos más, ya está. Claro. No, quiero que sepan eso, que los que el cuarto rojo, salvo, repito, que gran hermano le diga, vayan a buscar un compañero, como pasó muchas veces, es un momento íntimo eso, para encontrarse con familia. Sí, después me di cuenta yo, Jorge, dije, bueno, me metí la pata, pero bueno, viste, era tarde. Claro, ya era tarde. Era tarde. No, no, me di cuenta, igual te digo, Robertito. Era íntimo amigo, viste, loco, no lo vio nunca, íntimo amigo. Bueno, un saludo para mi viejo, que me está mirando seguramente. Que es un fenómeno, además tu viejo, que es un fenómeno de verdad. A mi mamá Alicia y a mi hermano Max. Una persona muy respetuosa, Jorge. Sí, señor. Muy respetuosa. Sí, señor, sí, señor. Hay que destacar. Por eso, no, no, por eso lo digo, por eso lamento que hoy yo tenga que tener la desagradable tarea de decirle, están sancionados después de un momento tan lindo como este. Pero bueno, son las reglas de gran hermano. Chicos, ahí tienen dos compañeros nuevos, los compañeros van a estar por ahí una semana o por ahí se quedan hasta el final. Ya sabemos, Marian está... ¿Cómo se me ha dicho, amigo? Yo estoy feliz porque me siento en familia. Pará, Marian. No, miráte, chico, y dije, ¿qué pestañas largas que tenés? Le digo. Y piensa que Abraham también tiene pestañas largas. Ah, está bien. Todo pasa por algo. ¿Qué ha salido? Tú dijo, pensé que era Brian. Claro, bueno, igual, Marian, te quiero decir algo. ¿Qué? Abrazate fuerte a tu hermana. ¿Quién sabe? Por ahí te tenés que ir, ¿eh? ¿Y yo qué tengo que ver? No seas malo. Hace 20 minutos estabas feliz de estar en placa. Y ahora no seas malo. No quiero mirar mi familia, pero mi hermana está mirando a ser aislada. No, no me tengo que ir yo. Jorge, yo no me voy. Yo no lo decido. De acá no me voy, que me sé que ir la prefectura. Yo no lo decido. Gente, los amo. Por favor, ayúdenme, no me quiero. Y dámeme la guapa. ¡Los amo! 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 Chile, Bolivia. Bueno, a ver. Uruguay. María, esto depende de la gente. Ya sé. Vamos a ver si la gente se conmovió y dice, quiero ver a las hermanas adentro de la casa. O dice, bueno, como entró la hermana, sigue una farjata adentro de la casa con un alcanza. Vá, te digo algo, Jorge. ¿Qué? Ella no es farjata. Ella es Julia, yo soy farjata. Cambiamos los apellidos. Vos te cambiaste la apellida. No. Bueno, después te cuento. Es el nombre artístico. Farjata es artístico, porque Julia no me gusta, es muy de mes. Yo no le hago el María García a Julia, pero me cambié en Julia y me puse el farjata, que es el segundo apellido de mi mamá. ¿Entendés? Porque es tipo más artístico. Perdoname, pero es apellido tuyo. Sí, farjata, sí, obvio. No es un nombre de fantasía. No. Claro. No me vuelvas loco, María, te lo pido. Yo también tengo que llegar también a mitad de octubre con ustedes, quiero decirles. Disculpame. Bueno, chico. Perdón. Antes. Y es verdad, Julio es el nombre de meses. Tú tienes razón, ¿vieron? Viste. Sabés que me quedé pensando, y es verdad, Julio es el nombre de meses. Qué va, como junio, agosto. Bueno, escuchá, perdón. Al que no tomo el calladito, y antes de irme, es a Francisco, ¿no? No.